bueno ahí seguimos y lo que ustedes ven pues no es que estemos presos por acá mucho menos hay encerrados pero estamos debajo allí de unos esperando el turno dice andrea que está andrea se lo quiere echar qué piensa usted juanito como le dice bonito pero yo he visto que andrea es bastante decidida va que sí como se ha portado este juanito rené yo con él no me complico la vida así que yo le digo Juan aquí está uno sácalo ahí va hijo de ese que no le yo entera a ver de qué era dependió verdad pero que bien mire casi debajo ahí en ese hoyo mire allá está nenito vaya yo de paso maría la maría la maría la maría la ocianima usted no la maría la no muerde nunca podría cuando la no me despido ne de arriba da ese quemado al padrón arriba pero y me lo apriete tan duro quemado es ¡Vamos! ¡Ya trabaja! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, Mariela! Hija, el anillo de matrimonio es que lo tengo agarrado con el pelo ¡Vamos, Mariela! ¡Tú puedes, Mariela! ¡No me dejes estirado, Mariela! ¡El anillo, Mariela! ¡Marieleta! Ya le va a poner en azul en la hora Enseñenle los diez dedos a René primero Miren René, con estos diez dedos yo los tocaba a usted Si me falta un pedazo siempre lo voy a tocar Es el más bello, porque pucha, que yo ya me estaba afligiendo Amárrenme el pelo Vaya, atención ahí por favor a ella, un masaje, amárrenme el pelo Amárrenme el pelo No, esta mano no la meto, yo meto esta Marieleta ¡La mano es de la cabeza! ¡Cuancho! La mano de hombre mete Si, pues yo que yo la mano de hombre mete ¿Para acá no, Nene? ¡No, hombre! Para acá no ¡Uy! ¡Ele pantalón! ¡Uy! El niño es que tiene suave Usted ¡Me dice que todavía es que tiene suave! ¡Exacto, Juan! ¡Eye! Alcácenme la lastaca ¡Vale, Marieleta! ¡Nene! ¿Qué hace, Juan? Agárrenle las piernas a ella, Marieleta la misión suya es poner la cabeza hasta aquí no Mariela, no ponga la rodilla no ponga la rodilla, tiéndase, enlódese ahí están las instrucciones de René más arriba, chollando el padrón para adentro para adentro, más quita los pies no tocas más adentro más abajo más recuerda que te estamos deteniendo nada Mariela recuerda que no se va a caer porque la tenés a bajar más la mano esta déjese ir más es que hasta ahí me topan las manos ya Juan ya no te dan más es que está el gondito hoy se lo trae bien, pero se atendió, hoy se atendió hoy se atendió hoy sí aquí te estoy viendo Mariela tú vas a ver que puede Mariela ¿lo tocáis? no, no lo toco ay mi niña ay mi niña no, Mariela le van a jalar las hipotas le da la acta no, así ya está no lo tocáis no, es que es la manita entonces, Laura o Andrea la Andrea es un poquito más grande vaya, vaya que lo busque Juanito para acá no, nene otra vez nene para acá no así le hace, mire nene para allí está, mire vaya, para allí está vaya, Mariel si, hasta aquí está dale las coordenadas para allá ahí es recto ahí es recto 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 no vayas dando Mariela no dudes de tu capacidad lo tocáis lo tocáis lo tocáis lo tocáis Mariela una cosa que rascorre a eso con uña vamos Mariela yo creo que lo tocáis oye, Mariela espere, espere que raro lo tocáis jala la mala falda porque también le echamos tierra para que la vea como short como short ahorita a Mariela no le interesa ya lo dejaste no lo va a abarcar con la mano la Mariela y no lo apretéis muy duro está mudado salir entero estará algo tú puedes Mariela Mariela cumpliendo ay Juan está estulte yo le dije era por arriba ahí está hijo de hule dijo ya ya no chilló ya se hizo la mera brana es que no chilla no chilla esa Mariela esa Mariela no es chillona ahí viene ahí viene vamos Mariela aquí ponérmelo mira aquí ponérmelo mira en lo aguado en lo aguado qué cangrejo es que pues qué barbaridad y qué le hicieron a Mariela yo he ido con el otro día le hice partida mariela esa estaba así miren y la agarró o no quién me agarró pero fue la chiquita pero no me rompió porque me soltó ligerito cuando le pegué esa es mi cuñada me soltó vaya yo creía en ella yo le dije que era un hostal y la mano le cortó a la mano a mi niña sigue si la manita así se le veía la parte le vamos a dar la sorpresa miren la mano le hubiera cortado a la Mariela me dijo no, no muerde no muerde duro ¿cómo está? está estulte está estulte ¿qué tal el dedo? miren ¿qué tal el dedo? este hibulúle le pueden apagar un dedo que ya no pasa pero aquí solo que agarre con arriba solo con las puntas con las puntas te voy a poner un dedo qué bárbaro y ese hibulúle ¿cómo está ese? es que esperando esperando ahí la está cazada por allá la dejé híjole qué cangrejito ¿cómo lo amarramos? ese no lo alcancé no lo pude tocar Juan eso qué río y somos la misma persona ¿y cómo dice el cuero? y somos la misma persona ¿cómo se lo amarramos? ¿cómo se lo amarramos? ¿cómo se lo amarramos? aterremos a ese hoy o aterremos este Juan aterrame mientras yo amarramos el maíz ¿lo amarramos yo? déjalo en la cara que lo amarre que la cara lo destroza no mentira yo amarré uno que estaba así mira si sabe aquí hay yo lo amarré bueno ¿a quién le va a preparar esa? pues allí a quién ustedes decidan Andrea dice bueno Mariela ya sacó y mire tremendo cangrejo yo sabía que la mariela era capaz de eso sí sí yo también yo sabía que la mariela era capaz todas son capaces es que según el tamaño de la cueva si es de cangrejo esa cueva era grande que es a ver qué si masito no le cabía en la mano Mariela no le cabía no le cabía no a mí me daba miedo que me hubiera ido de boca no tiene esa razón no ahí la tenía agarrada Mariela no la tenía agarrada de las patas ¿de las patas? ¿qué piensas de esa aventura ahí Carolina? de la que has hecho Mariela tremenda experiencia que yo le he hecho Mariela tremenda experiencia ¿y qué valores? ¿a qué valores? si yo le di no se iba a dar por vencido cuando la prensó le dice ay cueluda ay cueluda ay cueluda ay cueluda si me agarras si me agarras me come ya es en vivo a Mariela muéstrame aquí Mariela yo iba confiada que le dijo Juan no muerde le dijo es que ya muerde ¿ya muerde? ¿ya muerde? sí Juan es que ya arrancó aquí todavía muerde me ha dejado Juan aquí es que ya arrancó el dedo ¿ves? sí lo prensa bien a uno no lo suelta ¿qué animal? mire que hay uña y ojalo bien el poco lodo si tú lo recibes ya es un gran animal y yo la uña lo traí ya ¿tiene algo? ¿tiene algo? ¿está seco? ¿está bonito? ¿está seco? ¿está seco? ¿está seco? ahorita está mojado ¿de gordura? ¿de gordura? no está mojado ya si está este flaco pues así desnutrido es que lo grande así es se ve grande por eso lo del julón mire la careta el nene le habla no me dejé oye ¿oye lo que dijo? ¿qué dijo el nene? no él entonces yo dije el nene el nene el nene que lo grande el puro julón era y él se limpió con el nene entonces el nene como más grande cayó la zurda era la zurda era quiero tocarlo la zurda es ¿para acá no? de igualidad ahí está oh ¡qué miedo! y eso y está igual en suelo ¡oh! ese es el humo y esta es en brita no lo alcanzó usted se le corrió no es que no puedo cubrir con la otra mano es que era la zurda esa era la zurdita vaya caro y donde está se fija como Juan el que está bravo me está dando a mí el que está malcito a usted lo amarró carolina oye pues vos me decía usted perdone carolina si lo lavas y le ponen más vaya aquí está para que lo amarre ya casi está listo ya ahorita después de esta cárcava que le hice lo voy a fuebear carcava que cangrejo yo quiero ver la cara de aquellos muchachos que andan allá no se sabe sorpresa lo único que yo voy a hacer es otro estilo así es bueno aquí estamos en el go play aquí con todos los poderes por ahí mire aventuras inolvidables muy bonitas muy bonitas así que todo esto es basado en hechos reales como dijo Juan todo esto mire la humildad la sencillez la que los caracteriza es esta exactamente por eso nosotros le damos gracias a Dios porque nos cuidan nos protege siempre porque aquí andamos donde quiera que andemos aquí andamos en la pura interpera y mire pues sabe que es lo más bonito divirtiéndonos sanamente y tratando como dicen de conseguir algo para para comer y Dios siempre le provee a uno y no cae al soltar no por eso y decir que la zurdita no funciona no los ojitos le miran a René cierrelo René le puede caer como a René cierre los ojos él tiene ventaja no no está cerquita está lavada la cueva está lavada te soltaste así no se hace así no se hace así están de grande así están de grande le vas a morder don Manuel como estamos ahí estamos buscando uno para prepararlo bueno ahí para las chicas ahí porque así era mire Juanito uno que se me escapó que el humo le toque yo una vez que fuimos allá a la dorada que le sangró el dedo así como que le quisiera así me le tire con todo si solo el codito le toque ay no hay unos que son ariscos medio los tocan así era la cueva y soltaste pues soltaste y cada día van saliendo más bicharaches van más bicharaches somos la misma persona ya cuando vamos todos los peces le ponemos la canción entera Juan Gabriel ¿cómo se ha portado René con usted hoy? fíjese que este bulule le digo yo ahí René venganle espérame aquí ahí va y me dice René le digo yo ¿crees que me puede ayudar a quitar tierra? me la ayudo voy a quitarla ah por cierto ya tengo una tapada que no lo alcance o lo tengo ya salido batidito hasta allá nada solo para que saliera Juan una media horita y ahí está al día para arriba ya sale así medio bobito ajá y no le sacó lágrimas yo quería que le sacara un mar pero estaba chiquito pero viera que rico muerte si el bulule está pequeño pero ajá viera de azul viejo ¿de qué estamos hablando? ay serpenta apuntada te confundí fíjate yo a Juan le voy a tirar un poco el olor cuando me voy a bajar más serpenta ay usted pues disculpe como ya le había visto el olor el olor y somos de la mina miren ya le tocaba no está ya está listo Juanito este René está listo de esta cárcava vamos a ver lo voy a cueviar y vamos a ver va a abrir los ojos adentro el agua mira algo después de esta mami vamos 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 ajá no ya se empago no si huelule es la derecha o la izquierda no lo toco nada me da la mano Juanito no lo mismo de brazo pero voy le hago un tiro dale pues ajá si ya está chilguetoso jajaja jajaja no lo había visto a ver hasta la ceja anda el lodo Juanito ah Juanito si lo saco René me ha decepcionado aquí restame el palo este burro no me haya volado para enderezar la cuerda es que uno para hacer rango de rancho hay que tirarse todo rango vas a perder la cuerda hija los pelos dorados le vamos a ir a Juan cancha como cenizos así le va a caer cenizoso así lo que ya pintas en la olga el pelo de ese color pero no pudo, ella queda amarillo ah si Juan si lo saca la cabeza no me da mucho no le toca, es que es muy pacha muy largo el buche vamos vamos yo se que puede le voy a hacer un intento más y si no le vamos a hacer la oración del sapo si no si no lo vamos a abatir yo pego aquella del puro le iba a hacer no lo vamos a abatir lo vamos a abatir una abatida que le pedimos entre todos una abatida mucha un ramón el ramón el ramón lo menito hacía de tener la matatada de veras donde esta el ramón de veras donde esta el ramón cuidando los bolsones cuidando los tamales de la palma Ramón no te vas a comer mis tamales Ramón es pícaro cuando llegue caro fíjese que me comio un tamales voy a ir a venir si señor yo soy del rancho bueno se acaba el video y el cangrego no sale como dicen se acaba la botella y no sale la mujer si mi palito esta que pasa malaurita no me conoces para mi hija no sera hermana suya dice lo esta desconociendo es que anda bien en los lados eso es ese este es el pollotó este Juan aquí es el pollotó oh ese Juanito es todoterreno que bárbaro ese animal agárrenle las patas a Juancho ay Juan no metas el oído hasta la no lo ha metido me penden alites letranlo que lo traje no lo ayo lo toco yo le metí todo ese palo a ese y no lo toco pero lo tocó Juan cuidado Juan te lo deje a meter ese palo en los ojitos le cayó un bolado aquí te caí en los ojitos no Juanito me dejo ir y se baja el palo todavía bueno entonces seguimos adelante nos vemos en un próximo